Para empezar, dos consejos sencillos para no engordar en las fechas que se aproximan. Que es comer sin hambre y beber sin sed, ¿vale? O sea, intentar hacer cinco o seis comidas diarias para que el metabolismo se active y bueno, pues luego beber entre dos o tres litros diarios de agua y nada, pues bueno, intentar mantener el metabolismo activo para que el cuerpo quede más caloría de lo normal. Y es que hay muchos trucos para los que quieren cuidar la línea. En lugar de pan blanco, pan integral. En lugar de postres con mucho azúcar, macedonia de frutas. Y antes del plato fuerte, verdura. La verdura antes es importante, es bastante saciante y por eso nos quita un poquito de hambre. Y aparte es muy saludable, muy poquitas calorías, tiene mucho agua. Y en cuanto al segundo plato, lo mejor es... Pescado, pescado es ideal, ¿vale? Entonces, bueno, carne, pues tipo de carne que sean menos grasas, más magras. Pollo, pavo, que el pavo parece que en Navidad sí que los españoles lo vamos metiendo de vez en cuando. Y bueno, súper importante, pues eso, el cerdo evitarlo un poquito. La ternera, aunque tenemos la idea de que es saludable y tiene poca grasa, hay parte de la ternera que sí que son más grasas. Entonces, aparte, la proteína de la carne se asimila un poquito peor que la del pescado. O sea, bueno, importante, más pescado y un poquito menos de carne, es lo ideal. Porque luego tardamos hasta cinco meses en perder lo que hemos engordado en Navidad. Y hay gente que ni siquiera logra perder esos kilos. Pero sobre todo, cuidado con el alcohol. Bueno, nos proporcionan muchas calorías vacías, que quiere decir que no tienen ningún tipo de alimento ni valor nutricional y muchas calorías. Entonces, bueno, dentro de la posibilidad de cada uno, intentar controlar un poquito la ingesta de alcohol es importante. En centros como este es donde, tras los estragos navideños, la gente acude en masa para perder los kilos de más. Con estos consejos, quizá tan solo con volver a la normalidad, nuestro cuerpo siga tan bien como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!